Muy buenas, buenas, buenas tengan todos ustedes, después de mucho tiempo decidí volver a hablar sobre literatura y en esta ocasión les voy a hablar de Aura y las Violetas, una novela corta escrita por José María Vargas Mila en el año de 1887. Bien, voy a empezar por el resumen para que más o menos entiendan cómo es la cuestión y después les voy a hablar un poquito de la novela. ¿Les parece? En primer lugar, esta novela es una novela colombiana, como se había dicho, de un corte romántico, de un corte modernista, después les aclaro qué es eso y trata de la historia de dos jovencitos que se enamoran. Uno de ellos, el protagonista, el cual el escritor no nombra, o sea, no tiene un nombre, o sea, no le pone un nombre porque está narrado en primera persona. No sabemos exactamente cómo se llama. A menos que tú hayas leído la novela y digas, no, 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 si, mientes. El protagonista se llama tal. Si sabes cómo se llama el protagonista, ponlo en acá en comentarios y así yo aprendo un poquito más también. El protagonista está enamorado de Aura, ambos son vecinos del pueblo, se quieren mucho, están enamorados, pero, pero, adivinen qué, el protagonista se nos va a estudiar a la capital. Y entonces aquí empieza el drama porque Aura está enamorada completamente. El protagonista, nuestro prota, también está enamorado. Y, mejor dicho, empiezan a llorar, empiezan a prometerse esta vida a la otra. Volveré. Y así volverás. Y así toda la cosa. Y el protagonista, para sellar este amor, le da unas violetas. Una florcita que es bien bonita, bien chusca, bien simpática. Y esto lo hace para sellar su amor y sean unos picos varios, sean besitos. Pasan tres años, el protagonista regresa y cuando regresa y cuando regresa va a buscar a Aura y ahora le dice, no amor, baila, la roncó mucho. Bueno, no creo que haya dicho así. Pero más o menos dijo, como es demasiado tarde, mi padre murió, estamos casi en la bancarrota, no tenemos Lucas y hay un señor, un señor que me cola ahora, pues, que dice que se quiere casar conmigo y de esa manera, pues, salva las cosas de nuestra familia. Y no, pues, nuestro prota se pone todo histérico y se siente mal porque pensó que iban a estar juntos para siempre y ahora le dice, no, lo siento, me voy a casar, nada se puede hacer. Nuestro prota se queda pensativo y dice, no, no, yo voy a ir al matrimonio, voy a evitar que se casen. Y en efecto, eso va así. Va al matrimonio, va al matrimonio, va al matrimonio, en otras épocas, Dios gracias. Y nuestro protagonista se queda inmóvil, no puede decir nada, no interrumpe el matrimonio, mejor dicho, se le hizo así, se le hizo así. El pelado después llega a su casa, deprimido, llevado del hijo de Michigas y dice, no, ya, baila, se iba a hacer la automunición. En efecto, el personaje se iba a suicidar, tomó el revólver del padre y, sin embargo, la madre llega y evita este trágico hecho. Esto hace que la madre del prota se imperme y sobre él caiga más y más la desgracia. Porque así son los personajes románticos, así es el héroe romántico. En su desesperación, este personaje, el prota, decide, decide escribirle a Aura y decirle, no, yo no lo quiero intentarlo, yo tan te amo, por favor, ve y no me olvides. Y Aura le responde, vea, para hacerlo, yo no soy una mujer casada, una mujer de hogar, respete, respete, respeteme. No, que man se encinta, el man vuelve a la depre, a sus tormentos, a escribir poemas, mejor dicho, mejor dicho, hasta que un día, hasta que un día, llega unos caballos a la casa del prota, golpea, el árbol, a ver qué pasa, y el árbol, una carta, que venía de Aura. Ah, no. El hijo se le movió al sugar daddy, se nos acomodó en la vida, ahora sí, ahora sí, ahora sí. El hombre emocionado, se pone la capa, se pone la percha, se pone el caballo, y empieza a andar, empieza a andar, empieza a andar, hasta llegar a la casa de Aura, y cuando llega, Aura, lo primero que ve, es al esposo que lo recibe, que es un hombre ya mayor, que lo mira, le dice, Aura, quería que estuvieras aquí. No, uno como lector está ahí, uno está como que, Santo Dios, ¿qué pasó? Él atraviesa un corredor, y la vea, ahí, cierta, fría, pálida, en un ataúd, llena de flores de violetas. Este hombre, se le rompe el corazón en mil pedazos, le dice al viudo, ¿qué pasó? Y el viudo le dice, es que ya enfermó de repente, y ella te quería aquí, pero yo pensé que no era nada grave, un momento otro, me dio la palia y se nos murió, porque así eran esas épocas. Nosotros, el protagonista, queda loco, queda loco, que el final de la novela son las lamentaciones de nuestro protagonista respecto a la muerte, y en la parte final hay una especie de epílogo, ya pues narrado por otra voz, que dice que el prota, pues, se tiró a un río y se murió ahogado, y al final, pues, su tumba, pues, quedó en el olvido. Y ese es más o menos el resumen de Obre de las Violetas, que es una novela muy corta. Les voy a hablar un poco del contexto, más o menos. Esta novela, como les digo, es escrita a finales del siglo XIX, donde imperaba las estéticas románticas y modernistas. El romanticismo tiene unas características muy particulares, entre las que destacan la importancia de los paisajes, o sea, la importancia de la noche, de los valles, de las flores, de la naturaleza. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Porque el romanticismo no solo es como ir a llorar a una mujer, o el sentimiento desbordado y inusónico, ¿no? El romanticismo también tiene que ver con la entrega a las pasiones, porque antes del romanticismo había una cuestión que se llamaba el realismo, el naturalismo, que hablaba sobre la expansión de las ciudades, que hablaba sobre la racionalidad, que hablaba sobre la cotidianidad, y los románticos decidieron dar un vuelco otra vez a las emociones, a los sentimientos. Y el modernismo, como el viento literario, lo que buscaba era la libertad en la expresión textual, a diferencia, pues, del neoclasicismo, que lo que buscaba era una forma clara y definida. Los poetas neoclásicos se caracterizan, sobre todo, por tener una escritura muy, muy, muy estructurada. Los neoclásicos parnacianos, el modernismo, en cambio, buscaba un poco más de libertad creativa, de libertad formal, aunque en Colombia esa libertad creativa formal fue muy tímida. Sin embargo, José María Vargas Vila, el secuestro de esta novela, ve que se podía hacer cosas maravillosas. Es un excelente exponente de movimientos románticos como el viento literario. Quiero decirles, además, de que esta obra está notablemente influida por la novela de Goethe, llamada Las luchas del joven Werther, que tiene una trama más o menos parecida. Además de esto, ya para concluir, quiero decirles de que esta novela realmente es una joya de la literatura del siglo XIX colombiana. Espero que la puedan leer. Y no, pues nada. Un saludito, un beso, chao, chao, y que, no sé, que les vaya bien. Adiósito. 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 Adiósito.